¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video review de Figuras de Acción. En esta ocasión, como el título ya lo indicó, estaremos revisando el pack de Marvel Legends de la película Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Y en cuanto al empaque, primeramente notamos aquí el logo de la película Marvel Guardians of the Galaxy Vol. 2. De este lado una ilustración de Star-Lord junto a Yondu. Y aquí al centro vemos a las figuras claramente gracias a esta ventana de acrílico transparente. En el centro podemos ver el logo Marvel Legends Series, el nombre de Yondu y el de Star-Lord con algunas advertencias de asfixia, el logo de Hasbro y aquí la recomendación de edad. De este lado vemos una imagen de Yondu y de este lado una ilustración de Star-Lord. Al reverso vemos la fotografía retocada de los prototipos para ilustrar a las figuras. De este lado una biografía breve en cuatro idiomas diferentes también. Aquí de este lado podemos ver una ilustración de las figuras de Doctor Strange y la figura de Astral Doctor Strange que también ya reseñamos. Por cierto, de este lado podemos ver algunos datos como podemos observar aquí se incluye dos figuras y dos accesorios. Y nuevamente la advertencia de asfixia. De este lado podemos ver aún más información así como su código de barras. Y en la parte de arriba una ventana. Y bueno pues ya que hemos visto los detalles de la caja ya podemos sacar las figuras y así poder verlas de manera más detallada. Comenzaremos en review con la figura de Yondu. Como sabemos en las películas Yondu Udonta era el líder de una facción de los Devastadores. Los cuales fueron contratados por Igo el planeta viviente para enviarle a sus hijos sin saber nada más de ellos. Sin embargo después de saber el destino horrible que les deparaba a sus vástagos decidió adoptar al joven Peter Quill. Sin embargo sus acciones le costaron ser exiliado por el capitán Stakar. Después de los eventos de la primera película fue contratado por la sacerdotisa Ayisha para poder capturar a los guardianes. Pero al implicar que aún le tenía afecto a Peter Quill su tripulación se amotinó. Y finalmente logró escapar junto a Rocket, Groot y Kraglin para enfrentar a Igo uniéndose temporalmente a los guardianes de la galaxia. Bueno respecto a esta figura debemos decir que está bastante bien esculpida. La gabardina tiene un excelente detalle en todas sus partes casi como si fuera una versión miniaturizada de la Marvel Legends de 6 pulgadas. Y bueno comencemos viendo su rostro el cual está pintado totalmente azul y está esculpido en una sonrisa moraz. La LED está bien detallada y está pintada de color marrón con una capa fina de rojo brillante. Los ojos son de color blanco, café y negro y sus dientes están pintados de color crema. La gabardina está pintada de color rojo oscuro con excepción de pintura café para el cinto que le recorre el brazo. Tiene estas puntas de flecha color dorado al igual que el logo de los devastadores. Y tiene manchas de color negro que simula deterioro a lo largo de la gabardina. El torso es color rojo vino con los tirantes de color gris oscuro. El interior de su chamarra es de color morado oscuro aquí como podemos observar. Y el cinturón para su flecha yaca es de color café claro con una hebilla pintada de color metálico. Al igual que el torso los brazos son de color rojo vino. En el caso del brazo izquierdo tiene un brazalete de color café. Y las manos son de color azules al igual que el rostro. En el caso de la entrepierna es de color café, tiene los pantalones de color chocolate. Y las botas cuentan con color gris muy oscuro, apenas indistinguible de las piernas. Y respecto a su articulación cuenta con una esférica en la cabeza, aunque el movimiento está algo limitado por la gabardina. Tiene dobles en los hombros que nos permite levantarla y ceñirla al cuerpo, así como girarlo de esta manera. Doble en los codos que nos permite girarla hacia arriba y también hacer este movimiento. No tiene nada de articulación en las muñecas. Esférica en las ingles que nos permite levantar la pierna, pero es imposible hacerla hacia atrás debido a esta pieza que incluye en el torso. Dobles en las rodillas que nos permite flexionarlas hasta ahí. Y también de pivote en los tobillos que nos permite hacer una gran variedad de movimientos para poder colocarla en posiciones dinámicas. Y ahora pasamos con la figura de Peter Quill, mejor conocido como Star-Lord. Quien en esta película es líder de los guardianes y se ha dedicado a ofrecer sus servicios junto a sus compañeros para proteger a la galaxia. Debido a una mala pasada de Rocket, o sea, robar las batallas a Nulax que se les indicó que debían proteger a toda costa, terminan perseguidos por los soberanos. Y al final encuentran a Ego, el verdadero padre de Quill, también conocido como el planeta viviente. Sin embargo, al ser llevados a su planeta descubrirán algo que pondrá en peligro al universo y que revelará detalles desagradables del pasado de Peter. Y al igual que la figura de Yondu, esta figura está también bastante detallada, muy bien esculpida. Aunque no podemos decir que sea exactamente igual que su versión de 6 pulgadas. Es una figura bastante decente del personaje de Peter Quill. La cabeza fue moldeada llevando su casco puesto. Podemos ver aquí arriba el pelo color café claro. Y un poco de piel clara también. El casco fue decorado utilizando pintura color grafito negro, los ojos decorados de color rojo, el respirador y algunos detalles de color plateado. Y los demás detalles de color dorado. La chamarla está pintada de color rojo oscuro, bastante bien detallada por cierto. Cuenta con algunas aplicaciones de color café para darle más detalle aún. En el caso del torso podemos ver que está esculpido como si llevara una playera, pintada de color gris bastante claro y sin ningún logotipo. En el caso del Walkman, porque esta figura incluye su Walkman, está esculpido en la chamarra. También está pintado de color gris oscuro. Las mangas, al igual que la chamarla, están pintadas con color rojo oscuro con algunas partes café. Las manos están esculpidas como si llevaran guantes sin dedos de color grafito oscuro con algunos detalles de color café. Y la parte descubierta de los dedos está pintada del mismo color piel, al igual que su cuello y parte de la cabeza. El cinturón está decorado con pintura color gris oscuro y en el caso de la hebilla de color plateado. Para los pantalones se empleó café muy oscuro con estos postes para poder colocar las armas de Peter. Y las botas son de color gris oscuro casi indistinguible del resto de los pantalones. Y esta figura cuenta con sus propios accesorios. Incluye este par de Quad Blasters gris con detalles plata y oro. Ambos pueden ser sujetados por ambas manos bastante bien por cierto. Y también sujetarse a los postes que están a los lados de las piernas. Y como articulación Star-Lord tiene la misma que Yondu, doble esférica en el cuello que nos permite girarla 360 grados. Solamente casi nada inclinarla hacia arriba y hacia atrás. También doble en los hombros que nos permite hacer este movimiento horizontal. Señela solo un poco hacia el cuerpo y hacer este movimiento giratorio. También dobles en los codos que nos permite doblarlo hacia arriba. También hacia abajo y girarlos de esta manera. No tiene ninguna articulación en la muñeca. Esférica en la ingle que nos permite levantar la pierna. Pero no podemos hacerla hacia atrás. Dobles en las rodillas que nos permite flexionarla de esta manera. Y también doble de pivote en el talón que nos permite hacer estos movimientos. Y poder colocarla en posiciones dinámicas. Y para terminar con este video, pues decirles que este pack es bastante excelente. Ya que ambas figuras están bastante bien esculpidas. Los acabados de pintura son bastante limpios. Cuentan con un gran rango de articulaciones. El único problema sería en el caso de Yondu, que no incluye su flecha yaca. Aun cuando tiene el cinturón para poder colocarla. Sin embargo, si ustedes son coleccionistas de esta serie de figuras. Es un pack bastante recomendable. Y más considerando el hecho que esta es la primera vez que estas versiones de los guardianes de la galaxia aparecen en esta escala. Y esto ha sido todo respecto al video de hoy. Espero que como siempre les haya sido de utilidad para ampliar sus colecciones. Les recomiendo que se suscriban y que activen el botón de notificaciones. Pues YouTube nunca avisa cuando hay alguien subiendo nuevo contenido. Yo me despido y nos vemos en otro video. End of Line